Estamos hoy aquí en Alcohendas con Alicia... ...que es portavoz, coordinadora de FUIFORT, ¿no? Bueno, Alicia, explícanos qué está pasando en Galicia... ...está pasando con muchos animales, lógicamente... ...pero con un animal concreto a día de hoy... ...¿qué animal es y qué es lo que está pasando con él en Galicia? Pues ahora mismo se están celebrando en Galicia... ...los campeonatos de España de caza del zorro madriguera... ...que además de haberle cazado al zorro en la temporada de caza... ...además les están presionando y cazándoles... ...compitiendo en un campeonato infame... ...que consiste en matar el mayor número de zorros... ...en el menor tiempo posible, atrapados en su madriguera... ...y bueno, pues la presión a la que está sometido el zorro... ...está siendo terrible, por eso nosotros proponemos... ...una serie de acciones, vamos a hacer una concentración... ...el día 26 en 12 provincias de España... ...y bueno, estamos haciendo varias acciones... ...estamos haciendo un informe para entregar... ...para demostrar que la caza del zorro... ...es una práctica cruel, absolutamente innecesaria... ...y que no hay ningún dato que avale que... ...pues que esa caza se pueda, o sea, que esto se pueda realizar... ...en Madrid el día 26 domingo... ...o viste a concentrar, ¿no? Sí. ¿A qué hora? A las 12 de la mañana en la plaza Jacinto Benavente. La plaza Jacinto Benavente. Estos animales, por lo que has dicho, son salvajes, ¿no? ...viven en el entorno. Sí, son animales que viven en su hábitat... ...nosotros hemos invadido el hábitat de todos los animales... ...entonces los animales, pues, por la antropopresión... ...a veces no tienen más remedio que ocupar nuestro hábitat... ...y es lo que sucede con los zorros... ...que ocupan zonas periurbanas... ...pero bueno, de todas maneras, los cazadores... ...no necesitan ningún pretexto para matar animales. Desde un punto de vista, no solo el bienestar animal... ...lo defensa animal, sino también ecologista... ...esto altera el ecosistema gallego, ¿no? Absolutamente. Y todas las cadenas teóficas, ¿no? Porque están atacando a un ser que es vital... ...en una cadena teófica, ¿no? Absolutamente, el zorro cumple un papel... ...indispensable en el ecosistema... ...es un animal que se alimenta de... ...como tiene una dieta ómnibora oportunista... ...se alimenta de carroñas... ...se alimenta de semillas, de vallas, de frutos... ...y al alimentarse de carroña, por ejemplo... ...lo que hace es dejar el monte más limpio... ...y evitar enfermedades... ...y luego también, eh... ...su alimentación basada en semillas y en frutos... ...hace que disperse esas semillas... ...y gracias a él tenemos mayor biodiversidad vegetal... ...es un elemento clave en el ecosistema del zorro. ¿Quién es el culpable de esto? ¿El Estado, la Comunidad Autónoma de Galicia? El Estado, el Estado que financia, apoya... ...y la caza, el lobby cinegético... ...que es una mafia absolutamente... ...el Estado que les apoya, que les da dinero... ...que se paga con dinero del Estado... ...los partidos políticos, la Vox, el PP... ...pues ese es el problema... ...que los mismos que van al campo a cazar... ...son los mismos que están luego en las instituciones... ...o los que les apoyan... ...entonces es una cosa terrible. Pues muchas gracias Alicia... ...y el domingo nos vemos todos defendiendo a este animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!